Hola, buenos días. Estamos acá en el stand de ASELSAN en FIDADE 2024. Estamos haciendo un video en conjunto con el amigo Walter del canal argentino Ara 202. Lo que vamos a ver acá es el Leopard 2 y la modificación que se le está haciendo con tecnología turca de la empresa ASELSAN. Aquí, Walter, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué ves tú diferente a lo que ya hay? Una de las críticas que había hecho en su tiempo, que era el impedimento del jefe de tanque y el apuntador de tener visión nocturna independiente. Como sabemos, en el MS-15, la vista del jefe de tanque en nocturna dependía sí o sí de la vista del apuntador. O sea que solamente veía en 360 grados por el PDR-17, que fue el que se cambió, que era solamente nocturno, diurno. Entonces, cuando quería ver en 360 grados, solamente veía en nocturno. Ahora, con esta actualización, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama lo que tenemos ahora? Bueno, tenemos acá el, como dice Walter, se va a sustituir el MS-15, ¿cierto? Y aparte de eso, el periscopio también tiene visión termal, cosa que antes no tenía, por lo tanto, eso le da capacidad Hunter, Hunter Killer, pero diurna y nocturna. En la actualidad solamente tiene diurna. Otra modificación que se le puede ver acá es la cámara para el conductor. Esto tiene visión también, visión nocturna, para que el conductor pueda guiar de mejor manera. Claro, y termal, para que pueda guiar de mejor manera el tanque durante tanto de día como de noche. y atrás. Sí, y acá atrás, no se ve acá. Sí, sí, debe ver acá. ¿Se ve? Claro, ahí también tiene una cámara que Walter le puede decir, porque Walter, como ha operado tanques, puede decirle lo complicado que... Para el conductor motorista, si ir para adelante, en situación de combate, vos tenés solamente tres episcopios, que son los que están acá, para ver. Con una cámara ya ese problema no lo tenés más, pero para atrás no ves nada. Tenés dos espejos, que son estos de acá, y es complicadísimo. Con una cámara atrás se le soluciona todo. El conductor motorista es un mundo nuevo para poder manejar el tanque. Claro. Otra modificación importante que se le ve acá son estos sensores. Estos sensores lo que identifica es cuando al tanque lo están apuntando con un láser. Por lo tanto, es como vendría siendo como el radar warning receiver, el RRR, en un avión. Cumple más o menos la misma función y le da la opción al jefe de tanque de poder hacer las maniobras pertinentes para proteger al tanque en caso de un ataque, por ejemplo, de otro tanque que lo esté apuntando con un láser, o algún misil ATGM que también tenga ese sistema. Tienes tres. Tienes dos formas de utilizarlo. Hay varias formas. Una es, te avisa y el jefe de tanque o el apuntador es el que toma la decisión que hacemos con el blanco. Y la segunda es la automática, que sería la lógica. ¿Qué hace? Esto tiene cuatro sensores. Entonces te dice de dónde viene la amenaza. Entonces automáticamente el cañón se mueve al lugar de la amenaza exponiendo la parte más blindada del tanque, que es el frontal. Entonces también tienen los lotes, los potes de las japonígenas. Entonces tiran hacia el blanco poniéndolo en la cortina que impide que este sensor pueda marcar el blanco a batir. Claro, y además de eso, está a un paso de poner un sistema de defensa activa, como por ejemplo el Trophy, por mencionar alguno, de tecnología de Israel. Seguimos, seguimos. ¿Está a un paso entonces? Ya, seguimos, lo editamos. Entonces, con este sistema que tienen acá, está a un paso de poder recibir un sistema de defensa activa, como el Trophy, por ejemplo, de Israel, o alguna otra opción que pueda ofrecer a Celsar, u otra compañía. Adentro, aparte, no está más el MS-15. Claro, el MS-15 ya se va con el nuevo sensor que tendría acá, el nuevo director de tiro. En cuanto al blindaje, no se le den modificaciones, pero en algún momento se pueden poner, porque son kit, claro, en el video se ve algún blindaje de tipo A-Pick, como el AMAP, por ejemplo, que es el que se está utilizando actualmente. La torreta remota. Claro, también tiene la torreta remota, aunque nos dijeron que en la modificación eso no está contemplado. Pero está la opción de poder ponerla. Y nos falta el otro sensor. El sensor de viento. Exactamente. El sensor climatológico. El sensor climatológico, ¿qué hace? Le da la posibilidad a la computadora de tiro de tener todos los sensores, todo el tema para el disparo. Como ser, temperatura del ambiente, velocidad, humedad. Entonces, ¿qué le hace? Se lo da a la munición para hacer el disparo y hace que el disparo sea mucho más preciso que tomando en consideración un montón de cosas que antes no se tomaban. Entonces, es mucho más preciso el disparo de lo que era antes de un tiro. Y nos falta otra cosa. ¿Qué más era? El giro eléctrico de la torreta. Se le cambia el sistema hidráulico que tiene en la actualidad, que tiene varias desventajas. Es más lento y, aparte, da mayor calor, haciéndolo más visible ante sensores térmicos. Ese también es otro cambio que se le hace. En su momento ya se le cambió el sistema de comunicaciones. Y, claro, se le cambió en su momento también. Y eso, creo, son las modificaciones que se le están haciendo ahora al tanque. Queda pendiente que en algún futuro se le puede poner el blindaje adicional, porque ese es ponerlo nomás. Son quitas y ponen. No va soldado ni mucho menos. Y alguna otra... Ah, y bueno, el asunto de la computadora nueva de tiro, capacidad de seguimiento automático de blanco. Eso es importante. No es poca cosa que es disparar en movimiento, un objetivo en movimiento con una gran posibilidad de impacto. Antes usaba un sistema predictivo donde vos podías disparar en movimiento, pero predicía dónde iba a estar el blanco en determinado momento. Ahora, automáticamente lo va atarqueando y en todo momento sabía dónde está el blanco y disparaste y prácticamente le pegaste. Exactamente. El cañón se ve que está igual. O sea, seguiría con el Rain Metal N44. Y en cuanto a los demás sistemas, bueno, tiene el 0, el... Esa no la vimos. No sé qué pasó. Claro. El 0, el 0, el 0. El 0, el 0. El 0, el 0. Claro, pero debe estar ahí. Debe estar ahí. No lo pusieron en la maqueta nada. Y, grosso modo, eso es lo que podemos decirle de este Spandacet Sun. Hay varios medios aquí. Sí, vamos a hacer. Y, por eso, la compañía que lo vamos a grabar después. ¿Y algo más que acotar? Nada más. Nada más. Y nos pida a otra hora. No llegamos, si no. Sí, y nos vamos a despedir, como siempre, en nuestro canal con un cambio y fuera. ¡Suscríbete al canal!